Bueno, vamos a ver. Este orden extraño de lectura que hemos llevado sirve para ponernos un poco en la rampa de despegue de lo que las investigaciones contienen. La lectura del prólogo a las seis investigaciones nos dio sobre todo la idea de cómo se pide aquí una disciplina, es decir, se hace una distinción muy clara entre los objetos ideales y los objetos reales. Y además se dice que son los ideales, los clásica de especies, y los reales tienen que ser singulares de especies, ¿no? Bueno, eso lo pusimos ya en tela de juicio. Pero la distinción servía sobre todo para decir, puesto que la lógica es una disciplina, la lógica pura, no sus partes, sus ampliaciones normativas y prácticas que tienen que tener en cuenta cómo es el ser humano, porque si no lo tendría sentido, etc. Como eso es una disciplina de naturaleza ideal, compuesta de verdades acerca de verdades, parece que se podría sostener ella a sí misma sin ninguna clase de prolegómenos de ningún tipo. O sea, ¿qué se pudiera hacer con ella? Algo que ha intentado la escuela de Leibniz repetidamente. Bolzano, por ejemplo, Heinrich Schultz también en el siglo XX y algunos otros, que es, no una fundamentación, sino directamente avanzar de manera o axiomática o en la construcción de la lógica pura. Eso se puede hacer, luego Husserl entró en relación, cuando visitéis Göttingen, que es una de las más bonitas de Alemania, pues vais por la calle donde estuvo Husserl, y unos pasos más allá vivía Niels Bohr, unos pasos más allá vivía David Hilbert, una cosa completamente absurda. Y claro, la relación con ellos fue dando a Husserl más idea de que, bueno, además de Cantor, de Frege, pues estaba Hilbert, estaban las primeras constituciones intuicionistas de la lógica, en fin, que había una variedad de posiciones en las que él mismo influyó, pues quizás sabéis que al final, pues Göttingen, por ejemplo, se aficionó enormemente a la lectura de Husserl, me parecía que era una especie de preparación para una intuición, por lo menos para una limitación, para los teoremas de limitación, en fin. Eso ha sido una manera de practicar la lógica pura muy evidente. Antes, cuando esta estancia era el seminario de lógica, entonces aquí teníamos todos los tratados de esas disciplinas, y como al final te contaba, últimamente yo mismo tenía que dar, yo creo que vosotros sois más jóvenes todos, cuando no me habéis sufrido de profesores de metamatemática, cosas esas, afortunadamente. Una pena. Sí, una pena. Una pena. Pero, en fin, eso. Eso es lo que me producía. Eso es lo que me producía. Pero bueno, pues había aquí los tratados platonizantes que todavía se han escrito. Alonso Chalves, por ejemplo, es un profesor californiano, me parece, que en los años 50-60 todavía había vuelto a escribir tratados platónicos de lógica. Bueno, e incluso realmente la metamatemática casi siempre es también de alguna manera platonizante. Bueno, bien, ahí hay especialistas tremendos de la semana pasada que lo decimos. Bien, y entonces, si eso es así, ¿por qué Husserl no hace directamente un tratado de lógica pura? Cuando en los prolegó menos a la lógica pura, en los que hubiera sido una parte, pero sobre todo en los capítulos finales, y el capítulo final especialmente, se traza un amplísimo plan de lo que tendría que ser la lógica pura. Y de hecho, eso probablemente también me lo aviso yo alguna vez otros, ¿no? Así, vamos entrando despacio en materia mientras terminamos de llegar y yo creo que ya se oye, y bueno, gente tan erudita como la que está en medio mundo ahí mirando, pues no necesita esto, pero en fin. Eso dio lugar, por ejemplo, en el caso de los discípulos de la fenomenología españoles, en el que todavía no hemos entrado en eso y aún no he pasado tampoco el ensayito de Ortega al que me he referido varias veces, pero que evidentemente está muy a mano, pero creo que tengo una copia de él por algún lado, se lo paso después a Miguel y lo tenéis, son tres o cuatro páginas, no es nada, ¿no? Pues en España, por ejemplo, se oye ver un libro muy interesante que tuvo la malísima suerte de publicarse, pues si no fue el 18 de julio del 36, el 15 de julio del 36, con lo cual desapareció la edición prácticamente completa en Labor, en Barcelona, que es La Lógica de García Baca, el luego famoso pensador emigrado, ¿no? Que es uno de tantos a los que yo he tenido aquí, pues la suerte, yo creo que antes de vosotros, de haber visto, volviendo a España, ¿no? Luis Recasensiches, Juan David García Baca, dieron primeras conferencias, o bien porque los invitamos, bueno, yo mismo estuve en el hotel de Recasens para traerlo aquí a la Complutense, pero en el caso de García Baca, ¿no? La conferencia era el Paraninfo lleno de gente, ¿no? En donde, por cierto, como el final de su carrera había sido, pues, la vuelta a Platón, ¿no? Tú que puedes, vuélvete, nos cantó y tal, la traducción completa de Platón en el lenguaje que él se gastaba, que naturalmente necesita un diccionario amplio para poder entender qué rayos está traduciendo, pero bueno, eso era la cuestión. Y García Baca publicó una lógica en la que, desde el punto de vista de las distribuciones que ha hecho Husserl aquí y en lógica formal y trascendental, veintitantos años después, pues él integra ahí la lógica de enunciados y un poquito de la lógica de predicados y tal, pero que hace un ensayo de meter dentro de la construcción general de Husserl el tratamiento de la lógica para clases de lógica, de logística, como decían los un poco de veladores, con B, de la lógica de Guatemala. Bueno, entonces, así la visión es más agradable, al menos veo libros, no sólo a mí mismo, porque, al final habrá protestado a mí. Bueno, la cuestión es que, sin embargo, decíamos, esa introducción muestra que, aunque investigaciones lógicas, pues tienen que ser investigaciones que preparen la lógica pura y que quizá primero aseguren que hay la lógica pura, no sólo la lógica normativa y no sólo la lógica práctica, y luego vean qué partes tendría la lógica pura y tal, bueno, pues en vez de eso, estas investigaciones lógicas ponen ese prólogo para decir, se necesita algo especial que se llama fenomenología, de maneras muy diversas. ¿Y qué sería la fenomenología? Yo creo que podemos resumir diciendo que se necesita la fenomenología precisamente porque nuestra referencia al mundo, en este caso, a la parte del mundo ideal, que es lo lógico puro, es una referencia que no siempre se hace del mismo modo, desde el punto de vista episténico o cognoscitivo. Es decir, que uno puede mencionar de lejos, de cerca o plenamente, por ejemplo, las cuestiones o los teoremas o las propuestas de la lógica pura. En ese sentido, claro, si yo hago lógica pura sin fijarme en, lo simplifico un poco, pero para así entramos en materia sin fijarme en las distancias cognoscitivas a esos objetos, pues entonces puedo cometer errores sobre los cuales Husserl estaba muy avisado, porque, y eso lo podéis ver en la zona de la traducción de prolegómenos que ya os he mandado, y si nos diera después tiempo, lo veremos, ¿no? Husserl estaba muy prevenido respecto del problema de que incluso las ciencias formales, la propia lógica pura, la matemática, en la que él había sido ya hasta profesor, antes de cambiar y dedicarse a la filosofía, tenían, por ejemplo, cuestiones de principio, de fundamentación, tenían problemas de fundamentación. Algo que no solo Husserl puso muy de manifiesto, sino que luego se fue repitiendo, no ya solo en la escuela neocantiana, sino también Heidegger dice un poco lo mismo, en ese tiempo, que las ciencias suelen tener problemas de última fundamentación y la matemática los tenía. Husserl pone varios ejemplos, que seguramente conocéis mucho mejor los matemáticos aquí presentes, pero, desde luego, cuando uno entra, por ejemplo, en los métodos típicos de tratamiento de los números reales o de los números imaginarios, ¿no? Decía Husserl, bueno, esto funciona, pero nadie sabe exactamente cuál es la fundamentación. Acordaos, puse el otro día algún ejemplo, esto de elevar infinito a cero y que no de cero, pero hay cosas que estoy hablando y digo, bueno, hombre, esto no hay derecho, ¿sabes? Hasta ahí podíamos llegar, vamos. Bueno, esa precaución, esa precaución es una de las advertencias por las que Husserl, diciendo siempre, como vimos también que lo hacía Jasper en el seminario, hombre, es preciso hacer ciencia, aunque solo sea para darse muy bien cuenta de que cabe refutar. Bueno, no cabe decir cualquier cosa, los terrenos que son menos, aparentemente menos cuantificables, menos controlables, porque realmente el acostumbrarse a la refutación, a la demostración es absolutamente fundamental. Pero claro, quien tiene en la cabeza problemas de última fundamentación de las ciencias está a la vista de que puede uno mencionar proposiciones que quizás sean verdaderas sin saber propiamente que lo sean, es decir, sin lo que aquí estamos llamando ampliamente, en un término muy clásico, evidencia. Husserl, en hablar, einzig, y ya os dije, los primeros traductores hablan de penetración intelectual, yo creo que no hace falta eso, podemos decir evidencia en general, y luego ya veremos caso por caso, ¿no?, un tipo de evidencia. Claro, entonces la cosa cambia. Si una ciencia cuando procede simplemente desde donde la recibe uno, hacia adelante, resulta que entonces ese trabajo es mucho más, Husserl fue diciéndolo cada vez más a medida que se está haciendo mayor, ese trabajo de avance sin pasar a la investigación de las primeras raíces, ¿no? Es mucho más un trabajo técnico que epistémico, y en realidad eso es la crisis de las ciencias europeas, el haberse separado de las cuestiones de principio y haber dicho, bueno, a ver, yo me matriculo hoy en matemáticas, yo no cuestiono nada, faltaría más. En fin, si tiene santos padres, la iglesia y doctores, no digamos las matemáticas, no se lo puede entrar ahí, es decir, a ver, esto me lo creo y a ver si puedo construir algo hacia aquí. Pero el retroceso, eso que aquí a veces lo tengo que llamar anábasis, ¿no? Una subida hacia atrás, tal. La anábasis de Jerofonderos, eso es una derrota monstruosa, a ver cómo me recuerdo. Pero en fin, vamos a poner que la metáfora sirva, ¿no? Anábasis era volver a Grecia como se pueda, desde los desientos de Persia o tal, ¿no? Pero bueno, que esa anábasis es absolutamente imprescindible. Si uno quiere practicar una ciencia, como científico, no como técnico. Esto es fundamental, fue siempre y un poco el motivo vital de Husserl, para decir, hombre, sin ciencia no vamos a ninguna parte, pero con ciencias sin este retroceso, casi es peor, casi es peor, ¿no? Hay una célebre expresión de Heidegger que le gusta repetir a algún amigo, ¿no? Que la ciencia como tal no piensa, ¿eh? Evidentemente Husserl no dice eso, lo dice otro, bueno, no denigremos a nadie. Demos que no vamos a denigrar a nadie durante al menos 24 horas a la semana. Bueno, entonces, no sirve eso. Luego, ¿qué ocurre? Que precisamente las cuestiones de principio tienen que ser investigadas y que hay, desde nuevo, que tener la conciencia siempre muy despierta de que, aunque a ti te parezca algo evidente, tienes que tener mucho cuidado. De una evidencia sin más, ¿eh? Pues es un tema, un viejo tema de la filosofía racionalista que siempre me gustó muchísimo. Parece mucho en Malebranche, por ejemplo. El que está equivocado, está, estábamos triunfalmente equivocados. O sea, en el error se está, pero con una comodidad absoluta. O sea, no sospechas que es un error siquiera, ¿no? Luego, cuando ves que es un error, dices, pero ¿cómo he podido yo? Lo malo es que entras en otra proposición verdadera a lo mejor, pero en la que estás con la misma triunfal sensación que quizá con la otra, ¿no? O sea, ya sabes que Malebranche es un escritor maravilloso y en estas cosas fue un filósofo de primera. Bueno, pues entonces, claro, hay que decir, veamos, lo que yo no puedo es eliminar, como suelen hacer los técnicos en matemáticas, en lógica, en el resto de ciencias en realidad, eliminar, digamos, la participación existencial o vital de un sujeto en el aprendizaje, en el desarrollo, en el manejo de una ciencia. Yo tengo que tener eso en cuenta, no voy a confundir mi existencia con la lógica. No, evidentemente no, pero por otra parte, si no localizo, digamos, de alguna manera en mi vida, en sus operaciones, ¿no? Las fuentes, las fuentes en general también de la lógica, de algún modo, no van a ser fuentes que sean axiomas, van a ser fuentes de otro orden, pues esto va a ir sin control. Y eso, Husserl quizá todavía no era muy consciente del peligro, pero evidentemente los desastres del siglo XX, las guerras, que parecían repetir el viejo esquema de las guerras de religión, solo que peor. Claro, ya no eran guerras de religión, eran guerras, en fin, una cara de perro, de sistemas sociales absolutamente contrapuestos, pues, claro, si no tenemos una ciencia en la que se pueda participar universalmente y que tenga una fundamentación completamente distinta, más fuerte, mejor, moralmente mucho más exigente. Pero esto siempre ha quedado un poco entre paréntesis hasta el último Husserl, ¿no? Moralmente más exigente, pero sobre todo con una garantía en la evidencia que sea la más fuerte posible, entonces lo que vamos a hacer es, pues, un mundo de sectas, un mundo en que en realidad, más que ciencias, esto van a ser supersticiones técnicas, falsas religiones en combate, y ese espectáculo, eso Husserl lo ha repetido muchas veces, yo recuerdo el prólogo a las lecciones sobre la idea de la fenomenología, donde Husserl dice, esto es una especie de espectáculo de sombras chinescas, en que unas escuelas se enfrentan a otras, más aún en Alemania, donde dicen, tú con quién has estudiado, ya estás localizado, no aquí no te mueves, no te dices, estudiado, en fin, no puedo, como hace luego Husserl con Brentano, mi genial maestro, el ideatiza de tal manera que ya no se le vuelve casi a leer al pobre Brentano, pero bueno, pues, bueno, pues que eso era base de la cultura europea, y como tenéis textos muy conocidos, por ejemplo, la introducción a la lógica formal y trascendental, donde Husserl dice, esa fue la gran fe con que Europa reemplazó la fe cristiana medieval, cuando se dio cuenta de que aquello no era bastante para, en realidad, ni siquiera para soportar un auténtico cristianismo, ¿no? En este libro Husserl verdaderamente era un protestante avanzado, y creía más o menos, ¿no? Ciertamente en esa noción de confluencia religiosa, de tal, ¿no? Entonces, las religiones no pueden arreglar esto, las supersticiones menos, las ciencias vueltas técnicas menos, entonces esta es una labor que tiene que realizarse, que va como en continuidad con la ciencia, y que está en los supuestos mismos de la ciencia. Y esto, después de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, pues es esa idea de la renovación cultural radical que hay en los artículos que tuvo que escribir Husserl para no morir de hambre para una revista japonesa. Entonces, pues eso lo ha traducido Agustín Serrano, y es como una entrada de Husserl en materias morales y políticas, ya forzado por las circunstancias, ¿no? Más que nada. Pero desde el principio hay en él esta idea de renovación cultural que le parece fundamental, pero que no parece que al principio le haya urgido, por aquello que yo creo que comenté el primer día, de que es como si la universidad fuera un lugar de paz ideal, que todo el mundo está dedicado a esto, que tal, que cual. Bueno, eso no solo en la época nuestra, sino nunca ha sido del todo así, y él mismo tuvo que sufrir desprecios inconcebibles, claro, es que, decían, no, este señor no merece ser ni profesor aquí, ¿no? Eso a Husserl, o sea, ¿qué nos van a decir a los demás? Pues bueno. Cuando entramos en ese punto, entonces hay que decir, bueno, ¿y dónde se encontraría la pureza total de las fuentes subjetivas en las que leer, cuáles son las bases de cualquier ciencia, las bases de cualquier, es decir, ¿dónde está esa realización existencial de la verdad que me permita empezar a construir tranquilamente, pero con todo el soseo del mundo, pero de una vez para todas, como una labor de generaciones? No mía, pero bueno, si yo hago algo, que claro, tiene un esquema muy parecido al de Descartes, en un momento muy parecido, que quería hacer Descartes o que quería hacer Espinosa, pues Descartes, ¿no? Hombre, si se quema Jordano Bruno, si se censura Galileo, si los protestantes y los católicos luchan por todas partes, si ahora va la reina de Suecia protestante, se convierte, sería un sirio impresionante, bueno, se convierte en el católico, sirio enorme también, pero ¿esto qué es? A ver si de una vez por todas, desde el principio volvemos al comienzo, y a mí me gustaba esa expresión antes, yo la repetía mucho, esto es como decir, bueno, el mundo no salió malo de las manos de Dios, pero las tradiciones históricas lo han vuelto un infierno, pues vamos a repristinarlo, que en realidad no va a ser repristinarlo, va a ser simplemente sacarlo otra vez como de nuevas, tal como lo hizo Dios, no como lo hemos hecho nosotros. Y que eso, que en Descartes es muy evidente, en Espinosa es muy evidente, en Espinosa además contando con que está la Biblia, está el judaísmo, está, y que eso necesita una explicación, si no se quiere tener siempre en la cultura de Occidente, pues una división última, que aunque se arreglara la división entre las iglesias cristianas, permanecería el judaísmo ahí, aunque se diga, bueno, el Islam no importa, pero sí el judaísmo, como una especie de confrontación de dificilísimo arreglo. Bueno, esa empresa no se puede perder de vista, porque aquí Husserl en esta ocasión, pues no es muy palabrero, no se alza a hacer grandes consideraciones, que yo creo que a muchos nos habrían gustado, porque nos habrían estimulado más, y nos habrían dicho, bueno, no es solo que a mí me guste mucho esto de ver si la lógica formal y la trascendental, sino que aquí hay una tarea que a la vista de lo que luego ha ocurrido con la Segunda Guerra Mundial, con el irracionalismo, con no sé qué, con la recuperación dramática, he dicho esto con perdón y permiso de todos, la recuperación tremenda de la filosofía como hermenéutica histórica, y por tanto con un relativismo muchas veces de un tono absolutamente catastrófico, con perdón, se ha dicho de la hermenéutica, pero yo creo que es así, de cierta hermenéutica, no diré que de toda, pero evidentemente es tradición gada, mero, tal, y bueno, ¿qué podemos hacer? Lo que acabo de decir sería verdaderamente un cuento, un cuento chino, digamos, para alejarlo de nuestra tradición, un cuento, porque no podemos sino llevar nuestra tradición a completud, y no sé qué, y tal, eso, esa destrucción del ideal de la ciencia, pues usted dice, pues que esta fue la gran fe, y no una fe alejada, de la fe religiosa, si se quiere, aunque él no veía eso así, sino una fe a partir de la cual se pueda construir un mundo enormemente más divino, y que merezca nombrar a Dios, porque a Dios no se le puede nombrar más que como una especie de polo teleológico último y tal, pero no como una especie de garante no humano de lo que nosotros tenemos que hacer, pero a lo mejor no hacemos, porque, hombre, si ya tenemos esa garantía, pues igual nos podemos dormir tranquilos, que ya la gracia hará todo por nosotros, o que fuera. No, realmente creo que es un poco el planteamiento. Di Pablo. Lo que es difícil de entender, aquí en esta primera edición, en instalaciones lógicas, y bueno, creo que tengo mucha esperanza, aunque lo explicas muy bien, pero es difícil de captar, ¿no? Y es esa necesidad, presentando la idea de lógica pura, esa necesidad de la fenomenología, de la parte de la fenomenología, sabiendo que lo que llama fenomenología no es aún ahí lo que llamará luego lógica trascendental. Eso es. Entonces, ¿por qué la fenomenología? Sabiendo también que, no lo sé, pero que él tampoco pretende con esa fenomenología una fundamentación de la lógica pura en sentido estricto. Yo creo que esa fundamentación sería, quizá hay una contradicción ahí, claro, pero habría que verlo, esa fundamentación es interna a la lógica pura misma, ¿no? O no. Es decir, lo interesante aquí sería ver cuál es la diferencia, por lo que habías empezado, ¿no?, entre Husserl y Bolsano, por ejemplo. No sé dónde situarías a Lodze, tú aquí, en todo esto, más del lado de Bolsano. Sí. Habiendo como hay también investigaciones psicológicas en Lodze, pero no tienen, también en Bolsano, claro, pero no tienen este carácter de fenomenología de este Husserl de la primera edición, no siendo tampoco esa fenomenología lo equivalente a la lógica trascendental del estudio. Y es así, porque a lo que iba a continuar hacer es decir, pero cuando se desciende, digamos, como a los fenómenos existenciales básicos, en los que pueda haber no mera presentación simbólica, no referencia imaginativa, sino percepción de la cosa misma, y ahí la cosa misma ya es no sólo ella, sino también la percepción de ella, digamos, la conexión entre la cosa y la manera de vivirla yo, de estar en mi existencia, es cuando se llega ahí, entonces, Husserl aquí comete lo que yo creo que es el error que movió ya el resto de su vida, a eso lo llama un terreno psicológico. Y decir que es un terreno psicológico supone ya un supuesto ontológico, un supuesto metafísico sobre la naturaleza de lo fenomenológico. Si lo llamamos fenomenológico, parece que nos hemos ido de la psicología, ya hemos visto que no nos hemos ido de ella. ¿Qué es bonito lo de fenomenológico? Porque parece que es, claro, yo me reduzco sólo a la donación tal y como la cosa es y del modo más directo y del modo más se incrusta en mi vida, estas cosas que dijimos en las veces anteriores. Pero sí hay un punto que a él no le pareció que fuera una, un supuesto ontológico no considerado, porque de hecho, incluso a veces lo ve y a veces casi lo discute. No quiero supuestos ontológicos, no quiero supuestos metafísicos, no quiero, no voy a demostrar aquí si el mundo existe, pero es que estás contando con él, es decir que yo no voy a demostrar si existe el mundo externo, pero a verlo, no sé cómo decirlo, es brentanía, y que entonces sutilmente, y que hagas una enseñanza tremenda para cualquiera, porque consiste en decir vas a descender a un lugar que está muy bien que lo llames fenomenología pura y que incluso lo analices diciendo aquí hay un fenómeno y hay un, si quieres, un fine style, un aparecer y un algo que aparece, ¿no? Lo que ya está iluminado y la iluminación de eso ya está iluminado. O sea, es estupendo eso, ¿no? Y habrá que ver si esos dos polos, a su vez, el iluminar se ilumina a sí mismo o no, en fin, estas cuestiones que, sobre todo, Michel Henry y otros han elaborado, pero la cuestión está en que cuando has descendido hasta ahí cuesta un mundo, un mundo, eliminar todo su puesto metafísico o ontológico, casi per los ontológicos, porque ya estuvimos viendo la lógica formal se te puede meter ahí, pero ahora lo dejo un poco eso colgado, sino simplemente a dónde he llegado y eso vamos a ver que es caballo de batalla porque hay una cierta conciencia de que el a dónde he llegado es muy nuevo y por eso no es mentir, es decir, aquí irrumpió algo la fenomenología, sí, pero por otra parte irrumpe bajo un supuesto inadvertido o advertido solo con el labillo del ojo o diciendo como yo no voy a meter en eso, no voy a probar si, pero claro, si has contado con él, el término empírico, el término psicológico, el término también real, no Birklich, no real, sino real, eso es muy difícil, tras ponerlo en la causalidad, muchas otras cosas, ¿no?, forman parte de esa suposición. Porque esa elucidación que él pretende, me gustaría ver qué es lo que aporta, creo que sí que aporta algo, pero verlo claramente y en qué problemas nos mete el no elucidar esos conceptos de todo. yo creo que de entrada solo diría, yo trato de descubrir digamos las percepciones categoriales puras que hay aquí debajo, no me meto en más, porque si las descubro, cuando luego proponga cuál es el principio lógico que ahí se ilumina o qué tal, lo habré propuesto en principio sin la posibilidad de caerlo en una contradicción, de tal, de tal. Pero es un lógico diría, bueno, yo vuelvo a los axiomas y bien, no sé qué intuición tengo de eso, pero bueno. Pero es eso, y Husserl diría ya, pero hay varios sistemas posibles de lógica, mire usted, que sobre todo yo he analizado la lógica de fundamentación empírica, que parece la más plausible y ha resultado un desastre, cuando he ido a analizar las lógicas de fundamentación matemática me han gustado más, pero tampoco las veo coincidentes, el álgebra de Boole, no sé, eso está muy bien, Freire, no está bien, está bien, pero no es bastante, entonces usted no puede conformarse con eso, yo creo que es, y que por tanto quizá aquí no había una pretensión mucho mayor que decir, yo tengo que encontrar las auténticas, vamos a llamarlas así, las auténticas percepciones categoriales, me he propuesto este terreno, me puedo proponer otros muchos, pero por eso yo suelo presentar el libro diciendo, en realidad se trata del problema generalísimo de cómo se vive la verdad, es cierto que no plantea todas las formas de la verdad, por ejemplo, plantea realmente sólo la verdad que se refiere, por así decirlo, al presente, al pasado y a lo eterno, pero no al futuro contingente, por ejemplo, qué se consideran las investigaciones lógicas, lo que hay, pero no lo que debe haber y no hay, las verdades de orden moral o de orden práctico no están consideradas, digamos, las verdades que hacen mucha más relación, digamos, al futuro que al presente, a la eternidad y al pasado, ¿no? por ejemplo, y quizá otras, es decir, que aquí no se dice qué puedo saber, qué debo hacer, qué me cabe esperar, sino más bien, qué puedo saber. Creo que en la primera sesión que escuché en diferido, gracias a Miguel, si, sí, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, dijiste que Husser le ha pasado en estos primeros años haciendo reseñas de todos los libros de lógica que se publicaban por su tiempo y mostrando que eran insatisfactorios y en algún momento puedes volver sobre eso, sería muy interesante. Habría que volver a tener gente esperita en esa cuestión. Pues voy a poner en el momento. Sí, sí, sí. Bueno, con algunos, por más, os advierto de entrada que esos libros son normalmente muy interesantes. Es decir, la lógica de Sigvard, por ejemplo, de la que sí que tengo un ejemplar de aquella época o un regalo de un alumno agradecido que luego dejó de estarme agradecido y dejó absolutamente el país y todo. Pero tengo una edad una edición de la lógica de Sigvard de aquellos años y es muy apasionante porque la figura psicológica de esos libros es una locura. En ese sentido era... ¿Qué le resultaba en satisfactorio de esos libros? De acuerdo, porque normalmente es la fundamentación empirista. Es mucho menos claro qué le parece mal de la fundamentación no empirista. Porque hay más bien alabanzas y no hay propiamente críticas. Un poco, salvo en el caso de Freud que sí hay, pero es que usted no puede pasar la force que hay un por encima y ya está. Pero, bueno, la lectura de la introducción servía a ese propósito. Es decir, bueno, en realidad si no tuviéramos una previa noción de que cuando nos referimos a las cosas, aunque nos parezca que está muy claro y que nos estamos refiriendo muy bien a ellas, es perfectamente posible que estemos introduciendo en lo que queremos saber de ellas factores no controlados porque estamos confundiendo dicho de este modo muy, muy grosero pero era el suyo entonces, ¿no? Una mera imaginación con una auténtica percepción. Eso es lo que nos tiene que poner sobre aviso de que no podemos no entrar en el terreno de la teoría del conocimiento y la teoría del conocimiento es la fenomenología, también lo dice ahí en un determinado momento, en realidad no hay otra cosa. La teoría del conocimiento no es una teoría metafísica sobre no, sino que directamente es la fenomenología. Cierto, la fenomenología extendida a todas las esferas de vivencias y aquí nos, le ha dicho, dejamos fuera el querer, el hacer, el tal, prácticamente o lo rozamos y en cambio nos concentramos en el conocimiento y el conocimiento sobre todo en lo que hace a lo ideal y en lo que hace a lo singular la percepción categorial y la percepción adecuada. La percepción no categorial sino, digamos, propia del terreno de la sensibilidad pero adecuada. A lo mejor es insuficiente, ciertamente, pero yo decía, si no tuviéramos en la sienda de nuestro espíritu esta posibilidad de una triple por lo menos distancia al objeto, que en realidad es mucho más que triple, pero bueno, para decir total, ninguna y todo lo demás, pues no veríamos por qué hay, por qué la teoría del conocimiento en este sentido es del todo imprescindible. Si la hago, tendría que hacerla y esa es una petición bien interesante que es la que motivó el resto de su trabajo en realidad, tendría que hacerla por así decir, sin supuestos, realmente sin supuestos, ir a encontrar una cosa misma sin ninguna clase de supuesto previo. Dificultad inmensa puesto que supone el lenguaje natural no va a ser un supuesto, la lógica formal no voy a considerar que sea una lógica del todo general, es decir, tengo que ir haciendo justamente una abstención, una epoge progresiva extraordinariamente fuerte porque, claro, en zigzag además, o sea, estas cosas que hemos dicho esto ayer. el problema con la meteorología y el principio de la tercera investigación es muy interesante porque dice, bueno, vamos a utilizar, voy a utilizar los conceptos de todo y parte para analizar las vivencias, pero sabiendo que esos conceptos mismos no he podido delucidarlos, o sea, todavía no han entrado en el orden de la lógica pura tal y como tendrían que haber entrado, en fin, desde un punto de vista meramente axiomático o deductivo, entonces, es caso de algo que no, de supuestos a los cuales no puedo renunciar. De hecho, esos textos ya los cieno a Miguel, los recibiréis rápidamente y ahí se ve que, claro, si voy a hablar de todos y partes, puedo utilizar ejemplos fenomenológicos, pero esto es una investigación ontológica, es decir, que tengo que pasar rápidamente a reconocer que es una investigación antológica, que no puedo solo manejarme en el terreno fenomenológico que tampoco sería el decisivo ahí. Pero bueno, la cuestión, vuelvo al punto que, bueno, me interesaba, a lo mejor es tan pobre y tan corto que mejor renuncio a la palabra y hablo de vosotros tranquilamente, pero que realmente esa introducción sí supone la petición de algo que es un verdadero desideratum casi loco. Vamos a llegar a un punto en el que no haya supuestos, en el que la cosa misma y la existencia relacionada con ella esté lo más lejos posible de una hermenéutica cargada históricamente, de una metafísica no sé cuál, no lejos de eso. Yo creo que por otra parte todos notamos que eso debe haberlo porque si no, claro, si no hubiera eso pues nuestra propia vida se podría poner en cuestión. yo vivo, bueno, esto es una interpretación no faltaba más eso no se puede hacer entonces evidentemente el problema es un problema a mí me sigue pareciendo dudoso cuando veo el mismo Steinbock que ha quedado muy bien por lo visto el coloquio en Chile y tal es que no hay que ser tan cartesiano cuidado, cuidado. tienen temor al cartesianismo es peor padre exactamente eso creo yo también no se puede hay un punto hay un punto de conexión con el cartesianismo que es indudable un punto último indudable lo que pasa es que bueno que luego Descartes dijera pues no la evidencia tiene que ser simple al modo de las matemáticas pues no claramente no eso no pero la búsqueda de ese punto último con esta especie de fundamentación moral, política que antes he presentado eso sí y además está muy bien decir esta es la gran fe de la modernidad que no es que sea una fe que es la manera de reemplazar una historia de desastres y si el siglo XVII era desastroso ahora que estaba yo explicando que en 1666 el año de la bestia y el año en el que se convirtió al islam el mesías judío claro en fin ante eso hombre que Descartes ya está muerto hace más de 100 años pues venga otro descante si aquí se necesita como sea a saber Spinoza o quien pues aquí un siglo muerto no que va estaba precisamente en el 66 llevaba 15 años muerto 10 años muerto aquí después de todo lo que ha ocurrido este Husserl que está solo después de la guerra franco-pursiana es decir tampoco tiene por detrás una monstruosa no aún no ha sido la primera guerra mundial pero evidentemente ese proyecto yo creo que por mucho que tengamos en contra al mundo entero es un proyecto que tiene que quedar en pie es el proyecto mismo de la filosofía relativismo o desde el punto de vista de la matemática pues una sí una multiplicidad de axiomáticas pero bueno es que no todas valen lo mismo y es absurdo evaluarlas en términos de pura secundidad interna a las ediciones hay otra cosa de pura elegancia esas cosas esas intuiciones categorías las que hablas y bueno yo creo que antes de la a principios del siglo XX es es realmente un proyecto con Korkuser y con la escuela de Göttingen que se retoma y no eran ellos solo creían evidentemente en Francia Bergson Blondel es decir había una una pasión por esto formulada de una manera o de otra pero está claro que había siempre bueno mira la historia ni siquiera de Kant ha servido como un fundamento nuevo a esto el empirismo luego no lo ha hecho aunque haya tomado muchos temas cartesianos importantes no puede ser la filosofía de eso no puede dimitir realmente había algo muy una referencia a la vida viendo ciertas objetividades no se parte de la vida pero no puedo pensar lo que me dé la gana términos de valores y claro con la primera guerra mundial y sobre todo la segunda todo aquello no se vuelve a recuperar es sí me atrevo a pesar de esta ilustre audiencia llena de gentes tremendas en política y en moral y en todo me atrevo a decir ahora tenemos por ejemplo recién traducido o retraducido yo creo que de una traducción antigua el gran libro irracionalista de Eduard von Hartmann por ejemplo Nietzsche Eduard von Hartmann eso en la edición de Lui Berbeck del año 1905 figuran a pie de página como novelistas y racionalistas como ensayistas y racionalistas y resulta que ahora se han apoderado casi del del escenario filosófico o sea aquí se ha producido algo en ese momento esa zona que realmente voy a decir otro disparate más como si empiezan a protestar mucho les ha callado en fin no esa zona era la zona de la extrema derecha Nietzsche es un pensador de extrema derecha eso es que exactamente y von Hartmann lo es absolutamente interesantísimo y de las grandes cosas que de ahí salieron eso afortunadamente si lo tengo es difícil es una historia de la filosofía fantástica de Paul Doyssen en la que y los dos otros primeros tomos es Grecia Arcaica la India Egipto sabía de la India una barbaridad la filosofía griega en el sentido actual plausible como tercero seis tomos o sea construcciones de extraordinaria potencia que se hicieron en este sentido y que además estaban haciendo también desconstruyendo la historia de la filosofía griega de Zeller que era demasiado hegeliana y haciendo intervenir un montón de factores orientalistas era un momento apasionante pero ahí estaba Descartes el ideal de renovación y tal que desde luego se atiene este libro como dando por entendido que si la filosofía no es eso que qué demonios va a ser la filosofía esa es la bueno más o menos nos sirve hay pocas protestas se ve que ya hemos ido poco a poco avanzando la idea de que estos pensadores realmente representaban la extrema derecha en Schopenhauer es absolutamente evidente lo que pasa es que en España lo aprovechó una cierta izquierda o sea una cosa ingenua Baroja Zorín en ese momento eran la izquierda española porque eran anticlericales y además porque pensaron que ese tipo de ateísmo como en el caso de Baroja podía llevar al suicidio como protesta radical como tal cuando en Schopenhauer no hay nada así pero bueno era bien esto es completamente fundamental las verdaderas direcciones en combate no eran el neocantismo y no sé qué sino que era esto básicamente y luego esa cosa como ingenua de una fundamentación empirista hasta de la lógica que no podía llevar a ninguna parte importante pero que todavía quizá es un tema que habría que estudiar despacio en Mag en Avenarius puede ser pero de esa parte como muchas veces os he recordado en realidad se encargó Lenin Lenin quería fusilar a Mag a Avenarius y a Berkley ya de paso el materialismo y empirio criticismo es de los libros más salvajes de teoría del conocimiento que se haya escrito nunca Berkley es la madre del cordero se le odia con una intensidad disparatada y ya se odia de paso a Mag y a Avenarius pobreza se les considera lo peor de lo peor se olvida uno de Nietzsche de Schopenhauer no no y va directamente a esa ciencia que no tenía un compromiso político aparentemente y tal y tal y bueno bueno cosa disparatada bien esa realmente es parte de la situación aunque Husserl no la incluya aquí de manera muy directa pero para eso la introducción por eso repito ahí es verdad que irrumpe la fenomenología pura como ideal es verdad que lo hace bajo un disfraz que no es tan ideal bajo un disfraz que tiene las cartas marcadas de alguna manera y que hace que uno esté haciendo análisis que en realidad pueden ser fenomenología pura y les quede siempre un rabito de la interpretación que no es fenomenología pura y que evidentemente claro Husserl se fue dando cuenta progresivamente de eso hay textos muy dramáticos aunque bueno no dramáticos porque no se mete a sí mismo por una vez ahí no es tan moralmente consciente Husserl en que critica su posición de las investigaciones lógicas a la altura de experiencia y juicio o así se pone a sí mismo de vuelta y media pero no dice que es el mismo es una pena porque yo le diría por un santo varón en todo caso y ahí veo un pequeño fallo pero en fin hasta un amuno quizá hay un platón ya no lo sé pero en fin todo el mundo ha tenido sus pequeños fallos Ortega y esa transición a otra cosa es que en la vida parece algo que no es es objetivo si eso está muy claro en Ortega está muy claro en un amuno hay una transición muy fuerte también muy difícil hacia eso muy claro a la vez que por eso yo creo dicho entre paréntesis sigo manteniendo no tengo datos históricos pero creo que la influencia de Cohen sobre Ortega en ese sentido fue valiosísima valiosísima aquí hay eso es mi tesis desde luego aquí hay religión de la razón no sé qué que es esto la razón la razón la razón no es lo que dice Nietzsche es otra cosa completamente distinta y aunque hoy es dificilísimo leer un libro de Cohen incluso los libros de ética son difíciles de leer hoy pero sin embargo es de una importancia extraordinaria queda siempre para gentes curiosas analizar si en realidad no depende muchísimo de la ética de Cohen Heidegger con una transposición pero eso la ética de Cohen parece que tiene una connivencia sorprendente con temas de ser y tiempo solo temas pero habría que verlo evidentemente el fundamento no es para nada el mismo pero bueno a fin de cuentas como sabéis Heidegger no tenía ninguna formación de fenomenólogo tenía una formación de neocantiano y el experto en no citar aquello de la universidad esa segunda parte que apuntaba tu hipótesis completamente experto sí efectivamente absolutamente y luego esto sería la primera zona en nuestra introducción tu pregunta ha permitido realmente no has hecho una pregunta has hecho una afirmación que a ver por dónde hay que empezar seguir eso ayuda mucho para que no empezamos rápidamente a leer textos más difíciles que podían dar otra y luego el anejo en el anejo hay toda una serie de temas que es una preparación a lo que tenemos que seguir viendo pero ahí hemos visto algunas cosas muy muy importantes que a lo mejor las puedo resumir sin meter demasiado la pata diciendo bueno hay algo que se llama que es muy básico que se llama el aparecer la erscheinung o el erschein el aparecer se pueden tratar estos términos siempre se pueden tratar en sentido subjetivo o en sentido objetivo vamos a tratarlo en sentido subjetivo no hay nunca un aparecer sin interpretación donde interpretación no quiere decir el atenimiento a una historia no quiere ya decir si hay interpretación ya no hay hechos puros no hay fenomenología pura no esto es Popper o mucha otra gente pero no es y habría que ver también las raíces de Popper si están en el en mag o en qué sitio están exactamente no habría que verlo ya son tareas para las que no me dan no me dan la edad yo solo sugiero tareas un seminario como se sabe uno tira boleos semillas y ya veremos qué pasa aquí hay gente muy joven pero ya otros pues no francamente ya es así tenemos que hacer solo en el tiempo que nos quede lo que más nos guste porque si nos vamos a ir de este mundo ¿cuántas cosas han empezado y ninguna realmente? es considerar que luego en el cielo se va a estar estudiando también pero eso habrá que verlo bueno en todo caso cuando pasamos al alán de código hay ese asunto que es un contexto algo importante no hay no hay no hay aparecer sin interpretación donde el término interpretación como es deutung es también una especie de señalar o algo así bueno interpretación quiere decir que lo que aparece aparece gracias a un como que lo vivo yo pero si no habría una especie de neutralidad yo lo vivo todo igual mi vida es mi vida y ya está hay un como que vivo por eso es por lo que decíamos inevitablemente ya aquí en ese anejo aparece la cuestión de que hay aquello que interpreto y la interpretación que aquello que interpreto tiene que estar ahí previo a la interpretación pero no permitiendo que nada aparezca es mi propia vida viviéndose contenidos primarios no quiero darle ningún otro nombre aunque ya sabemos que en realidad otras veces cuando suelta un poco la mano dice pues son o sensaciones o fantasmas cuando uno duerme tiene un montón de sensaciones pero son fantasmas bueno contenidos primarios cuando uno sueña cuando uno sueña cuando uno duerme a veces tiene diría a veces la suerte de no soñar pero son otros siempre pasan bueno es muy difícil si se sueña con el mundo real se sueñan pesadillas o sea todo el tiempo si uno sueña sueña pesadillas seamos claros no lo demás bueno aquí hay gente más buena y tal en el mundo real y luego es terrible inventarán quizá alguna pastilla como la melatonina pero que permita no soñar en las cerdos bueno os corramos un tupido de los hombres bien contenidos primarios e interpretaciones hago observar que si uno se fija en la interpretación y en ciertos fenómenos muy comunes de ella sobre todo cuando uno en un acto de habla se refiere a una percepción eso favorece mucho el famoso análisis estático porque una interpretación es momentánea es un instante uno puede decir la palabra a palabra cuando he dicho pa empezaba a entender cuando he dicho la ya he entendido un poco más y cuando he dicho bra pues ya no entonces he tenido que recordar no funciona así esto lo dice más Scheller que Husserl yo creo que es en realidad un instante y si no hay instante no se produce la interpretación no se produce el aparecer yo creo pero estas son cosas mías si queréis yo creo que eso favorece mucho los análisis de fenomenología estática porque si no uno podría decir hombre no los contenidos primarios esos que llamé el otro día y John David decía que estaba bien llamarlos así como los ladrillos de los que está hecha la vida pues claro los contenidos primarios tienen que durar se expanden en el tiempo se modifican con el tiempo lo que quiera que sea en la trascienda sin que yo me dé cuenta las interpretaciones veo entrar Diana no, no, Diana en cambio la veo pasar pero la interpretación es una y una sola puedo reiterar lo que se quiera pero se produce en un rayo a veces ese término si se usa en ideas uno es blick por ejemplo bueno eso favorece repito es decir hombre yo que sé está muy bien Bergson pero no todo es tiempo la subjetividad no puedo decir eso no puedo decir todo se mueve como un río de la quitana no si lo hay o no habrá que verlo pero ciertamente hay también ese factor de momentaneidad si no hay eso no hay lo que pasa es que muchas veces la verdad puedo puedo hacer una interpretación que casi no tenga base en los contenidos primarios no hemos entrado en eso con detalle vamos a decir esa interpretación no es intuitiva o sea ese aparecer no es intuitivo en realidad casi no se debe llamar ni aparecer porque es un mentar vacío un mentar simbólico no intuición aún ahora un aparecer no es nunca un acto completo es una parte de un acto el acto completo siempre implica algo más que el mero aparecer ese algo más es objeto de amplias discusiones pero lo llamábamos ya el otro día no porque esté en el texto del anejo sino recubriendo a una cuestión que se ve mejor en la quinta investigación llamamos la cualidad del aparecer porque con la misma interpretación yo puedo pensar que estoy alucinando puedo pensar que estoy percibiendo puedo acordarme me dé puedo fantasear puedo un acto tiene que tener alguna cualidad incluso la de no tener ninguna por así decirlo eso es un tema que a Husser le interesó mucho esto parece que no tiene ninguna cualidad es una pura una pura presentación en la presentación no hay el factor creo no creo existe no es simple presentación bueno pues eso habrá que discutirlo mucho pero se podría decir bueno eso ya es de alguna manera una cualidad por ejemplo si dijéramos eso tendríamos ya completo y por eso aunque el término erscheinen es importante no ocupa el centro de la preocupación de Husserr porque siempre es el acto con toda su esencia y la esencia no es solamente la interpretación sino la cualidad y a la esencia no digo que pertenezcan los contenidos primarios porque en ocasiones eso lo discutimos un día y fue difícil esos contenidos primarios no tienen que estar siendo todos interpretados por la interpretación no tienen que estar siendo todos usados por la interpretación entonces no necesariamente pertenecen a la esencia del acto si el acto es cognoscitivo de alguna manera si ahora digo una frase prácticamente ininteligible a sabiendas salvo que se trate de una percepción categorial porque que sensaciones voy a tener de ahora me hay que decir pero eso es un anticipo de lo difícil que será explicar que es una percepción categorial porque claro es verte a ti supone interpretar ciertos contenidos primarios no hay duda y además como creo en ellos te percibo y entonces bueno pues la percepción es contenidos primarios interpretación y una cualidad adjudicativa el otro día me preguntó Jesús Miguel y que se diferencia eso del recuerdo de no sé qué bueno ahora vamos a dejarlo que eso es más difícil porque ese es el otro factor no solo es que crea que estás es que mi vivencia es que estás tú presente y que ya no se puede hacer más o sea puedo acercarme a ver si eres un holograma a meter como Santo Tomás dice que ya llegó a meter la mano en las llagas ya no sé como decía antes bueno pero no puedo hacer otra cosa es que es el mismo presente Selbstgegenberg presente el mismo eso es lo que yo vivo lo está o no eso es otra cuestión pero yo vivo eso y a eso llama aquí Husserl percepción dice bueno puede ser adecuada o puede ser inadecuada y eso aunque lo vimos un poco no quiero meterme a fondo en esa cuestión es decir la lectura del anejo más me servía solo para introducir esos temas que para dilucidar a fondo que es una percepción adecuada simplemente era plantearlo eso así un simple no es enteramente un acto le falta que eso sea una mera presentación un recuerdo una fantasía todo eso y eso es la cualidad ahí se ve muy bien que claro la deutum la interpretación no tiene que depender de factores de tipo histórico tal 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 puede ser una interpretación y a eso es a lo que vamos a entrar hoy una interpretación que quizá quizá no sea conceptual vamos a poner un quizá vamos a ser muy cuidadosos con esto desde los temas graves del libro como el nombre pues si es un concepto de donde saca usted sus conceptos en fin de donde han salido puede que no sea conceptual claro si ya luego fijo que es que la he descrito con palabras pues bueno sí pero aún así y con palabras pues no puedo terminar de describir todos los matices de verde que veo todos es decir bueno el hecho de que se emplee es lo que me interesaba me voy a saltar hoy porque por eso quería yo entrar en un tema un poco si queréis más lateral pero muy importante esa interpretación no no está claro o no necesita ser conceptual y en ese sentido no tiene que estar ya digamos contaminada pues por lo que hubiera dicho de cara de Aristóteles es que si admito una sola cosita de la logia de Aristóteles tengo que admitir todos los errores de Porfirio de golpe hombre en fin es demasiado tendría que empezar un poquito de otra manera no puedo decir ah ya está sustancia accidente cuidado 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 y sin embargo como sabéis Kant casi vuelve a eso el neocantismo de alguna manera vuelve a eso hay toda una red de conceptos hay todas las categorías no sé qué aquí Husser quiere no veamos toda esa red de conceptos es a lo que había llamado Brentano un célebre ensayo no los juicios a priori sino los prejuicios a priori un ataque brutal a Husser a Kant célebre texto Kant y los prejuicios a priori para esto juicio y tal pero claro es sumamente sensata la posición del neocantismo es muy sensata una posición que aquí a veces se roza por ejemplo en la cuarta investigación hablando pues de lo que luego Chomsky llama una competencia universal aprender el lenguaje no es ir aprendiendo poquito a poco poquito a poco sino de repente una competencia universal gramática pura esos temas que gustaron mucho a una cierta parte de la gramática generativa y no sé qué años después bueno pero eso vamos a dejarlo la cuestión sería decir hablar de Deutung aquí no quiere decir hablar de conceptos puede que no y eso es sumamente importante entonces ¿qué demonios es? ¿en qué se diferencia la Deutung de los contenidos primarios? ¿qué naturaleza tiene? el caballo de batalla total porque a la vez yo he hecho grandes alabanzas el año pasado por ejemplo de Jaspers filosofar a partir de la situación o sea contando con la finitud que supone una herencia histórica es muy difícil no alabar eso por otra parte como seguramente le pasó a Ortega años después de su entusiasmo por Husser y cuando pasa entusiasmo más quizá por Heidegger o por otros que por el propio Husser es difícil y si no yo creo que habría que considerar ya pero yo no soy un puro hijo de la historia yo no soy que es en realidad en realidad en lo que consiste me estoy lanzando mucho pero como no hay unas protestas realmente ni en la sala ni en la máquina es en realidad en lo que probablemente consiste la famosa alternativa de los cuadernos del cautiverio de Levinas o Heidegger o judaísmo bueno judaísmo quiere decir mire que uno no es simplemente un juguete de la historia que uno no es cuando me meto con Ortega solo la gota en la nube viajera hombre es un poco más que eso la gota en la nube viajera está bien pero la sola idea te da una angustia que muestra que quizá no pero bueno bien evidentemente es muy plausible es tremendamente plausible si si partimos de que las interpretaciones estas básicas sean conceptos de donde los hemos sacado del lenguaje natural de tal el lenguaje es la sangre de las venas del espíritu y la está el filólogo reemplaza al filósofo la historia de Unamuno de Unamuno incluso la historia de la lengua es mucho mejor que la introspección no cabe fenomenología pura porque en realidad la historia de la lengua es la intrahistoria y la intrahistoria no se puede reproducir directamente en una en una autopercepción adecuada cosa que no da su lío tremendo y siempre como decido yo por eso vuelvo a aludir a que aparte de las de las evidencias de orden práctico oiga yo existir existo algo así a veces también denigrando a Heidegger pero aprovechando hombre pues sí el principio de Heidegger está muy bien mire yo tengo problemas no vengo a usted a decir que no tengo problemas o sea puedo decirte decirme lo que quiera pero problemas sí bueno pues ya está por lo menos eso es absolutamente indudable más allá de toda interpretación y de todo como caracteriza yo eso ya veremos pero o sea alguna evidencia de tipo teórico no sólo práctico aunque será mejor en la praxis que en la teoría que permita decir no 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 todo yo no soy sólo una especie de ola en todo esto de no la subjetividad es mucho más potente diga lo que diga Marión diga lo que diga de lo que normalmente se dice no hay tampoco que convertirla en Dios bueno veremos hay que ser muy cuidadoso con eso pero no se la puede quitar de un plumazo ese tema que es un tema característico de la filosofía judía contemporánea claro tiene una raíz práctica ¿de qué me tengo que liberar? del peso de la historia si estoy bajo ese peso sin posibilidad ninguna de reacción nada que hacer que eso lo diga el judío que ya nace judío pues es muy gordo porque no hombre pues ya nace usted judío ya el peso de la historia carga sobre usted y está y está perdido y sin embargo consiste en no, no, no la verdadera gran dificultad es no sentir que la historia manda sobre mí y que entonces en este momento yo no puedo inventar nada nuevo es el famoso tema kirkegardiano pero heredado en la filosofía de Levinas la posibilidad de introducir algo absolutamente inédito y la verdadera posibilidad de una libertad en un sentido tremendamente fuerte brutalmente fuerte como dice Levinas a veces ateo ateo del ateísmo de la historia ateo respecto de toda de toda tradición bueno eso es importantísimo evidentemente eso es importantísimo bien con ese asunto pasamos entonces a lo que el anejo nos ha ofrecido y que son estas interpretaciones sin las cuales no hay no hay percepción no hay fantasía no hay recuerdo no hay acto cuando yo llevo a cabo por fin un acto por ejemplo una percepción que es en lo que me tengo que fijar más usted se fijó hasta la locura en eso yo no sé cómo se pueden escribir miles y miles y miles de páginas sobre la percepción de cosas casi todos los días como si fueran de nuevo o sea es una cosa que te marea solo la idea de descubrir eso voy a meterte igual un archivo aquí hay 100.000 páginas por favor o sea es una locura auténtica pero meterse meterse en eso con qué designio a propósito exactamente de qué para hacer qué y entonces sí pues ahí justo es donde nos habíamos quedado esto tiene que aclararse de alguna manera porque tiene que haber al menos alguna percepción adecuada respecto de la seriedad de mi existencia algo análogo al cogito cartesiano como se quiera o si no me anulo yo mismo siempre claro es que todos son temas kirkegardianos de alguna manera me convierto en un parágrafo de mi libro pronto el escritor del libro pasa a ser un parágrafo de su libro hombre no tanto como es no me objetive usted de esta manera me puedo decir a Hegel o ayer por favor cuidado acaba de producir Pedro Cerezo un comentario de 900 páginas a la fenomenología Hegel habrá que ver con 900 páginas igual se convierte uno en un parágrafo al final no sé yo si las leo igual que no hay muerto en la luta del esfuerzo hemos dicho que no vamos a denigrar ni a Hegel ni a Hegel esta tarde bueno entonces sigamos adelante con el esfuerzo bueno puestos exactamente en esa posición sí tiene que haber algo como una percepción adecuada y tiene que haber algo como una percepción categorial también y las dos cosas tienen que haberlas bueno para eso tengo que empezar por considerar sobre todo esto de las interpretaciones y por qué este hombre insiste en que además hay esas sensaciones que al no estar interpretadas yo no las puedo descubrir en el principio sino que se ofrecen solo en alguna forma de reflexión porque lo que tienen las sensaciones es que se viven pero no se perciben eso es lo característico de ella y cómo cómo se atreve usted a hablar de una cosa que se vive y no se percibe y está tan seguro de eso de verdad no todo lo que se vive se está auto percibiendo mira que lo ha defendido Brentano y se ha acordado de vosotros muy bien el otro día no no claro si algo se está viviendo está teniendo noticia de sí mismo eso es por qué esa insistencia que es de las insistencias quizá capitales de la filosofía de Husser siempre es decir aquí no ha habido en el principio no hay una conciencia muy clara de algo así como una fenomenología de la corporalidad una fenomenología pero una especie de anticipo extraño de eso cosas que se viven pero no se notan que solo reflexivamente verdaderamente se captan cuando se captan reflexivamente es como si se notara pero eso lo discutimos un día y es dificilísimo como si se notara que ya estaban ahí que tampoco empiezan en el momento de la reflexión ya estaban por tanto ciertamente eso me da idea de una especie de influencia temporal de algo así como un río de Heráclito en el que uno ya va montado y no está nunca fuera de él pero también esas son tesis muy difíciles que solo si la reflexión puede operar sin destruir el objeto sobre el que sobre el que vuelve bueno sobre esto se ha discutido hasta la hasta la locura mi idea hoy es más bueno era ya a ver son casi las 8 tampoco vamos a ya que está lloviendo ya que está lloviendo y hace frío quedémonos aquí y aquí con las bocas y 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 con las bocas que pero claro mi idea hoy era analizar intentemos ver en algunos textos algo sobre que podría ser el nacimiento de las interpretaciones a partir de que y por qué yo puedo recibir las cosas como interpretadas entonces empezar a decir esas cosas que son muy bonitas en fin las cosas hablan el lenguaje habla pero pero vale que da bien más para un verso pero es que no pero tampoco voy a decir todo sale de mi venga ya está yo en mi soy una divinidad pequeña en fin en realidad lo que un neoplatónico ha pensado siempre yo en realidad si que soy una imagen del uno alguien aquí sale pues a lo mejor no y una cosa en la otra exactamente que las cosas no me vienen interpretadas pero tampoco saco yo esa interpretación de mi mismo sin más y de donde salen las interpretaciones como pueden ser evidentemente eso es un torbellino de líos terrible y ahí pues es verdad también que uno siempre tiene un poco la tentación de decir bueno vayámonos más a temas de ética o no sé qué pero si no aquí no vamos a liar para siempre y no vamos a poder salir de esto y no materia y demoria pues es un ejemplo claro de la dificultad de entrar también en eso todos son imágenes pero claro yo he hecho un recorte pragmático pero en realidad en realidad el objeto de mi percepción es tonto es el mundo entero que caray es tremendo es una cosa que me gusta el recorte pragmático de la vida que en realidad nos sirve para hacer metafísica una teoría sensacional increíble increíble en los dos sentidos del camino increíble pero bueno realmente fabulosa aquí pues no entonces una especie de recuperación del empirismo sin caer en los vicios del empirismo porque se ha hecho de entrada pero si no cabe una fundamentación empirista de la lógica eso es un disparate eso no cabe a la vez sin embargo claro que tengo algo como empiria en fin experiencia de mi propia existencia eso claro o sea yo no soy un teorema yo no soy no hay manera de confundirme con un ser ideal ni tampoco con Dios es decir tampoco no soy un ser ideal pero tampoco en fin ni una gota en la nube viajera ni Dios ni otra clase de realidad a lo mejor justamente pues un individuo radicalmente individual pero conectado con una intersubjetividad no sé cuál eso habría que buscarlo miedo a los sistemas que todo lo historizan que todo lo objetivan o que todo lo relativizan o que todo pues eso es la es que esa es la cuestión y hay que estar en medio de ese bosque viendo a ver no dar un paso y ese paso pues solo algo así como una fenomenología pura nos garantizaría no darlo aunque muchas veces claro tomamos muchos el apoyo que se ha tomado siempre en temas de este canal que es el apoyo ético porque si no no a ver cómo sabes de eso pero pues hombre si las consecuencias de esta teoría son una lista de inmoralidades como un demonio pues no eso por ejemplo es un argumento siempre también interesante contra Nietzsche si tú eres Nietzscheano tienes que pensar como Nietzsche que el sermón de la montaña es todo una lista de vicios salvajes y humillantes ¿vale? me he enterado bueno allá tuve pero que sepas que eso es lo que hay que ahí se dibuja una moral de esclavos o que eso lo diga Simón Bale pues yo soy esclaval que conste bueno bien pero por las consecuencias también se podría pero claro una crítica solo una reducción de absurdum por las consecuencias prácticas es muy importante no hay duda pero puede ser siempre un cortocircuito o sea tenemos que hacerla porque como nuestra vida es corta de alguna manera tenemos que resolver eso un poco como sea ¿no? pero claro la gracia de la filosofía es que tú tienes que cortar el nudo bordero pero te pasas toda la vida con la cuchilla dándole así toquecitos a ver tal y no te acabas de decidir al corte y además disfrutas de que el corte no lo haya precisamente porque pero estos son otros temas pues porque aquí hay algo que es que no es un simple objeto que no es un simple sino algo de otra de otra de otra calaña de otra categoría pero bueno esto quede para otros momentos entonces ¿cómo hacemos? bueno hay para eso pocos textos textos de vida yo en la tercera investigación novia pero hay casi solo uno luego hay otro sino la quinta investigación mucho más oscuro mucho más difícil que presenta una cierta posibilidad de lo que estamos viendo y que está en la primera investigación no solo tengo una cosa que dice Gustavo esto es un excurso no será un excurso pero quizá porque si no me se metió en ese excurso ya no sale del resto por eso estos dos días tengo que traducir esto como sea he traducido un montón de páginas pero no todo el primer capítulo que es muy muy largo pero si el excurso entonces como todavía no son las ocho y vosotros tenéis mucha más salud que yo mucha menos edad y tal pues entonces vamos a hacer una entrada en eso cuidadosa ciertamente sin pasarnos y tal recorriendo porque aparentemente es un problema completamente distinto del que parece que estamos aquí teniendo que empezar a tratar porque Gustavo plantea a propósito de la diferencia entre los dos conceptos más importantes de signo yo estoy aquí estoy corrigiendo francamente bueno corrigiendo empeorando a lo mejor en todo caso no siguiendo la traducción de Morente y Gauss porque a esos dos conceptos los llamo indicio y expresión anzeige indicio anzeichen indicar esto o sea esto es vas a recibir el texto rápidamente primera investigación lógica los primeros párrafos el excurso es el cuatro entonces de los anteriores hablo brevemente y entramos en el cuatro la cosa empieza siendo rara porque el problema se plantea a través de una especie de semiótica básica hay indicios y hay expresiones ¿cuál es la diferencia entre un indicio y una expresión? a ver intento decirlo así a lo bruto luego lo vais a leer aquí mucho más detenidamente pues ya está lo llamo indicio porque además seguimos manejando esto el hecho de que no se conociera la semiótica de Peirce en este momento en general no importa realmente es esto ¿qué es un indicio? claro lo importante siempre que hay signo y esto es lo que es interesante es que hay la remisión de algo a algo claro vamos a simplificar es decir signo y lo aquello a lo que el signo remite no quiero decir significado directamente no entonces bueno quizá habría que llenarse hasta de las palabras alemanas porque encima a corregir la vieja traducción pues aún hace más falso y hay alguna que resulta difícil de encajar realmente entonces me permito entreteneros con términos alemanes un momento mientras tenemos esto sería así no se dice determinadamente como quepan más signos pero realmente sí el concepto de signo tiene una ambigüedad que es zai shion en general que es por una parte el femenino anzaige vamos a poner el indicio la función claro es anzaigen el verbo y luego por otra parte ausdruck la expresión es curioso que sigamos teniendo este término ausdruck expresión que realmente no se sabe qué origen extraño tiene presionar una presa y ausdruck expresión expresión como si el magin no se es una cosa pero bueno bien expresión entonces naturalmente toda relación de signo pues es una remisión esa remisión no tiene un nombre sencillo sería solo precisamente zai shion ya está pero aquí en este caso lo que hay es que el signo remite a lo signado como queráis decirlo por él de una manera no evidente y que se ha ido constituyendo progresivamente por justo el pleno termino asociación de ideas lo pongo entre comillas asociación de ideas entre comillas pero en realidad pues asociación cuando yo tengo esa asociación construida entonces ha surgido algo nuevo no en las cosas pero si en la vida ha surgido B porque A o sea ha surgido un porqué y ese porqué no tiene que tener ninguna clase de evidencia ni de nada puede ser un porqué puramente occidental tampoco hay que decir es nada más que un hábito en estas cosas que hubo y tal no nos pasemos tampoco de frenadas pero si que ha habido un porqué yo que sé he visto la puerta del seminario estaba abierta cuando he llegado yo muy cerca de la inmedia digo pues está abierta porque hay gente solo había dos personas no funcionado pero claro no había evidencia podía estar abierta precisamente porque el poder hubiera pasado vamos a dejarla abierta a ver si cae aquí en la ratonera alguien yo que sé pero bueno el ejemplo que repetí mucho en mi tesis por ejemplo pues es que claro yo voy a visitar a un amigo y entonces pues veo una cierta luz en una manchada por lo demás más o menos a oscuras mi amigo está en casa claro porque esa luz lo indica la cuestión es yo tengo un juicio sobre que existe que se da usamos los términos bestand consistencia sein ser y a veces hasta dasa y no sea los tres dasa en sein bestand vamos a poner existe hay una cierta convicción un cierto juicio sobre que algo existe y ese juicio y ahora viene la palabra que aquí es fundamental que tenemos que ver hasta el punto se aplica con mucha más generalidad o no el primer juicio motiva otro juicio pero al principio no lo motivaba o sea la certeza de que hay luz en el cuarto de mi amigo me lleva a la certeza de que está en casa hombre si alguna vez me he equivocado porque era que su madre le estaba haciendo la habitación como es lógico pues entonces diré hombre no no estoy es muy probable por lo menos hay alguien en casa y justamente bueno la motivación es el porqué que liga dos juicios o sea un porqué que liga dos situaciones porque liga dos convicciones las situaciones son la luz está encendida mi amigo está en casa la luz está encendida porque mi amigo está en casa pero en realidad se trata de que primero de todo si queréis decirlo así lo que ha surgido es una vinculación entre dos convicciones mías un acto de juicio y otro acto de juicio la motivación el porqué es fundamentalmente por así decir mío subjetivo de conciencia ahora una vez que surge realmente funciona estupendamente se va por ahí al aeropuerto sí porque lo dice ese signo menos en la ciudad de México donde los signos no se dan el aeropuerto no es por ahí pero bueno eso hay que aprenderlo con el tiempo y los errores está muy cerca son 40 kilómetros y no es por ahí o sea que si llegas al avión pues bueno ya será suerte pero no pero en fin por lo general si ves que dice a Zaragoza ya está no medita pero claro hay otro porqué y ese otro porqué no está en este terreno porque es el porqué que vincula a una conclusión deductiva con sus premisas o incluso a una conclusión con sus premisas aunque sea inductiva acepto esta conclusión porque acepto estas premisas lo que pasa es que ahí hay una relación evidente entre las premisas y lo que se sigue de ellas mientras que este otro porqué no tiene esa evidencia y no a veces lo puedo confundir es decir es también como una especie de hecho de hecho Hume más bien lo suele confundir es como una inducción ¿quién lo confunde? es una inducción ¿en la palabra de nada cuál sería en este caso esto de que se ve por que ha? bail es con bail que la palabra hay que parar un poco a ver si se puede traducir de otra manera como yo decía como un propuesto que no lo usamos nunca pero como hemos impuesto esto se sigue en otro pero no como diferencias ni como a propósito de la demostración no o sea es que lo importante es que un indicio no está basado en una demostración a lo mejor si queremos cosas menos usadas en español que no están en esa relación pero no es porque no están en una demostración ya por eso digo si hasta Hume puede confundir la motivación no evidente con una fundamentación inductiva pues ciertamente a lo mejor teníamos que precisar ahí pero yo creo que es muy bonito ver que se trata de porque o sea y hay una observación sorprendente en una nota que pone aquí incluso no la veremos a negarse a admitir y yo creo que ahí eso tiene que estar equivocado porque es que son estas son realmente finas de estos análisis ¿no? negarse a admitir y dice y en esto estoy en compañía de Mainong de John Mainong contra Brentano que esto sea una percepción de causalidad ¿qué es esto? el captar el porque de un indicio ¿quién se lleva a Brentano como se supone lo que pasa es que lo supone sobre todo para las demostraciones que en una demostración tú captas un porque causal que ha olvidado Hume vamos que no es solo se mueve la mano porque mi voluntad todos estos ejemplos o los análisis de Mendirán sobre la introspección sino que directamente hay un porque objetivo que es un porque causal y que una de las maneras de tener experiencia de causalidad es el modo como la conclusión sale de las premisas que es una medición categorial sí en cierto modo en cierto modo y aquí resulta que Maynum decía no pero tengo que verlo porque aquí tenemos las obras completas de Maynum que además se agotaron enseguida estas cosas que pasan en Austria se agotaron tan pronto que no se pudieran comprar en España pero están los siete tomos no sé si los encargué yo pero desde luego estaban y yo fotocopié lo que pude en su momento porque había que buscarlo y dice Göttinger Anzeige del año 92 y por una página de obra pues aquí ha hecho este polvo cualquiera encuentra cuál es el texto en que cita la revista y además con las abreviaturas ya afuera pero Maynum y él no piensan que haya una experiencia de causación ni siquiera en casos en los quebrentanos sí y como sabéis es un tema de una importancia enorme ha pasado tal cosa te explico todas las circunstancias y entonces como decía cierto amigo el otro día creo que hasta Jung vería una relación causal sí es un caso por supuesto de cierto acontecimiento entonces aquí resulta que ponen una cierta pero lo importante no es ahora compararlo con lo que pasa cuando entre dos proposiciones que sean los sentidos de ciertas expresiones puede haber una relación deductiva una relación de consecuencia realmente premisas y consecuencias en fin premisas y conclusión en la terminología lógica hay que procurar ser bastante estricto normalmente no se es y eso conviene hacerlo lo importante es que el porqué es una creación eso es lo que es grave en el caso del del indicio el humo y el fuego sí ahora lo vamos a leer más despacio se ha producido una creación dice schaffen no sólo erzeuger producir sino emplear el verbo schaffen crear la asociación es creativa es un tema que sí que vio Hume claro no tenía que ser totalmente creativa si no había ninguna relación objetiva de nada con nada aquí no aquí eso se ilude por completo pero lo que sí se dice es la asociación crea ¿qué crea? la expresión que utiliza Husser que la quitó en la segunda edición es una gestalt cualität una cualidad de figura una gestalt vamos o sea una forma de unidad Einheitsform la forma de unidad volvemos a los viejos temas de la filosofía de la aritmética de manera espléndida porque ahí no había todavía una mariología hecha pero aquí sí hay dos actos completos que no son partes de ningún todo y terminan por ser partes de un todo unitario fenomenológicamente unitario que es B porque A la Bibel lo quita la segunda edición lo quita es interesante ahí está el texto este con las correcciones lo quita lo quita lo quita lo quita un poco la frase pero utiliza el término más adelante más adelante sí en el momento en que le introduce lo quita y luego más adelante con comillas lo deja también queda la corrección de pruebas que fue tan brutal a lo mejor se le pasó lo primero vamos a quitar esto pero no el hecho de que es una forma de unidad que es que más adelante en el texto entre comillas pone que está la cualitat o sea la supresión en el momento de la introducción del asunto es cuando lo suprime ahora leo el parco 4 en la traducción en ese texto todavía es solo la segunda edición no tienen las no? no, no está la primera también está la primera es la segunda te indica los cambios sí es la misma yo no tengo el libro porque la verdad a cierta región española donde la gente es más lente es etera y el amigo que me ha evitado se quedó con mi y me lo dijo este me lo quedo hombre que tengo la traducción completa se me perdió en las investigaciones lógicas las tengo fragmentadas bueno en fin hay que haber cuidado con los amigos porque no es que te digan me lo vas a prestar no, no es que me lo quedo hombre escabaron la traducción lo leyó bien por lo menos sí, sí, sí es un tipo muy sabio y listo pero no se roban libros ni siquiera es robar o sea fue una cosa realmente estupenda no está conectado o sea aquí no sé que no le digo a ningún presente pero vamos bien entonces claro esa creatividad lleva de paso a una tesis extraordinaria y es que hay actos que en realidad son formas de unidad tesis extrema un acto no tiene por qué ser una especie una especie de todo concreto puede ser una forma de vida porque en este caso el verdadero acto es el por qué el acto es el complejo B porque A y en realidad el acento del acto es lo que está puesto eso es el por qué el acto no es A B y luego no 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 el verdadero acto es B porque A así que cabe que hay actos que hay intencionalidades que no son realmente actos no es el sentido correcto del término no son entidades digamos concretas ni todos no ni partes son formas de unidad cabe eso y esas formas de unidad han resultado de la asociación claro esto es una importancia realmente enorme vamos a hablarle del texto ver hasta donde lo extiendo o hasta donde no lo extiendo lo que lo que no veo muy bien es la utilización del por qué para ilustrar claro lo que muestra el alza y el indicio porque si la luz es indicio de que hay alguien porque es una manera rara o sea no hay ninguna causalidad entonces el indicio o el alza y como tipo de signo es lo que clásicamente es un signo instrumental o la estatua y lo que representa y todo eso porque es que el por qué es que la captación de causalidad sería ver que mi segundo juicio lo hago porque el primero me obliga a hacerlo con una obligación no evidente o sea lo que yo capto no es la relación causal entre el humo y el fuego entre la luz y la presencia de mi amigo lo que yo capto es la causalidad que se llama motivación que Husserl no es exactamente causalidad es motivación pero no la puedo llamar causalidad enteramente es motivación capto la motivación capto que cuando luego reflexiono sobre todo si resulta que el amigo no está digo pero porque he creído porque estaba yo tan confiado he ido aquí y no me da cuenta yo pensé que no llevaba la llave que no como puede ser entonces al reflexionar digo bueno claro es que no se trata de que esa luz está venda porque mi amigo está se trata de que en mí se ha creado una motivación que me hace creer en eso segundo el que me ha esperado muy próxima como 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 explica la creencia recientemente pero en este caso se hace como mucha más yo creo limpieza descriptiva no capto una relación entre las situaciones sino que lo que capto es una relación entre mis juicios tanto si hay una relación objetiva como si no la hay entre las situaciones en las que yo creo a través de este complejo de motivación entonces la relación entre los juicios es lo que se llama una relación de motivación sí y los objetos son los que tienen esa relación que no tiene significativa o causal hay veces completamente contingente y sin embargo yo la creo como si fuera más que contingente hay otras veces en que tiene igual una fundamentación real la cuestión no es es que ha surgido haya o no esa fundamentación real y no ha surgido como objeto de una de una deducción sino de otro mundo completamente distinto me parece que hay una gran semejanza con esos primeros textos porque efectivamente él te dice cómo se explica en sí mismo el notable hecho de que el mismo contenido nos aparece y nos dice de manera que un todo que aguarde a todos los contenidos y los vincula mediante un enlace colectivo que en sí mismo es un acto psíquico complejo es muy parecido es muy parecido en las solo lo dejo un poco caer ahora porque eso es un tema complicado porque Husser cambió algunos conceptos al pasar de la filosofía y la aritmética a investigaciones lógicas pero ahí Husser diría se trata de una pura relación psíquica ya que estos contenidos no tienen nada que los vincula entre ellos y yo cuando lo veo en un conjunto precisamente por eso los conjuntos no están basados ni en lo espacial ni en lo temporal ni en lo ideal ni en nada porque poder unir seres existentes con no existentes con todo entonces entre esos objetos no hay ninguna relación objetiva solo hay una relación y dice psíquica que es el que los he puesto en el mismo conjunto yo los he contado juntos relación psíquica seguramente la forma de unidad no es tanto eso como digamos el resultado cuando yo digo ya 5 algo así sí pues bueno encuentro muchísima muchísima información absolutamente una comunidad que existe desde la asociación y existe un acto creativo de ella sí lo que pasa es que nosotros somos los que decidimos que lo haya ese conjunto o nosotros somos los que decidimos es verdad lo que pasa es que los conjuntos los puedes deshacer en cualquier momento las motivaciones por indicio no será la propia circunstancia que viene después por eso te digo lo que sí lo que sí queda es el 5 quizá como una forma de unidad pero en un nivel de abstracción no sé cuál entre actos de contar pero el conjunto no el conjunto se destruye se amplía se modifica en cualquier momento esa es la diferencia con esto otro que aquí hay algo creado y que en principio permanece y que ciertamente si yo utilizo esta noción de una manera ya no jumeana claro su expansión a lo largo de la vida es enorme porque no se trata de demostraciones se trata de convicciones que se que se disparan mediante motivación o sea yo no puedo ver cierto espectáculo sin llenarme de melancolía ya pueden decirme que que tontería que que pero es que es imposible completamente y otra persona evidentemente claro verá el espectáculo y no sentirá la menor melancolía no puede ver en determinada montaña una especie de cosa mítica para que no es para mí pero para otro en absoluto ahí estaría lo que quiero decir es que ahí puede estar la posibilidad de cómo surgen como formas de unidad las interpretaciones más elementales esa es la posibilidad posibilidad realmente difícil realmente pero que sería eso una una gestalt no es un concepto esto es completamente fundamental pero entonces el término fundamental para decir que se vincula desde el lado del objeto es el de asociación sí y la causalidad lo que hace es que es si hay causalidad es que hay una relación objetiva de causalidad la capte yo o no la capte he introducido mal eso solo para decir que es que había esta nota tan brillante que se dice no puedo decir esto ya es una experiencia de causación una actitud viene causada por el otro porque es una experiencia de motivación y no quiero confundir la motivación con la causación y la motivación entre los juicios se basa en una asociación entre los sujetos que puede tener o no exacto que puede porque a veces la análisis es muy fina y por unos ejemplos estupendos un matemático ve determinado problema como dice aquí una ecuación con grado impar pues ya sabe que hay que hacer con ella o sea sabe que eso que hay que hacer con ella cabe fundamentarlo y que si no hubiera habido una fundamentación él no tendría ya ahora el simple indicio de aplica tal tal fórmula y no tal otra empieza por aquí y no por ahí es decir que las cosas son enormemente complicadas en todo esto pero que habría que diferenciar una auténtica fundamentación de una motivación por asociación y que en ese sentido un indicio tiene siempre estas características mientras que una auténtica argumentación deductiva no tiene por qué tenerlas en absoluto incluso si al final tú dices bueno claro creo en esto porque he creído en las premisas de arriba y ahí podría ser que ya no no puedo decir simple motivación sino que ahí se podría quizá decir causación en serio que es la que es la tesis de Brentano en ese caso lo que hay es una relación ideal de fundamentación en el objeto y la relación entre los juicios como se describe como motivación también no necesariamente no necesariamente lo que pasa es que puede ser que porque tú hayas aprendido que tal cosa está fundada en tal otra llegue un momento en que te ahorres todo aquello el ahorro del trabajo de pensamiento no que era una cosa que estaba muy de moda entonces claro pues por eso inventé una máquina de calcular por eso tal por eso cual y que entonces ahorras pensamiento porque ya es un indicio o sea lo utilizas como un indicio sabes que no lo es sabes que las matemáticas no son indicios de no sé qué sino que todo está fundamental la parte técnica la parte sí la parte técnica puede ser así es interesante porque cuando has hablado Ricardo de la motivación también has dicho de la asociación no por fundamentación sino por motivación el ejemplo de la luz y del amigo del humo y el fuego has dicho que esa asociación está fundada en las cosas es decir que había tres niveles esa fundamentación lógica premisa luego un tipo de asociación pero que es gestante y que tiene su fundamentación en las cosas y luego otra que es más radicalmente creativa y no fundada en las cosas que es la recolección conjuntista poner cosas que no tienen nada que ver entre sí y reunirlas en un en un conjunto eso es posible pero yo empezaría a estar diciendo lo simplificaría en el sentido de que realmente vamos a ver muchos ejemplos por ejemplo la medicina antigua evidentemente han vinculado indicios a la buena de Dios suponiendo que tuvieran una fundamentación este señor tenía la bilis atra y por eso era melancólico y atrabiliar pero es que se le ha llenado los frenes de bilis negra en fin eso no explica nada y a la vez el médico antiguo tenía que decir no conozco la relación pero a base de síntomas observados una y otras veces yo me comprometo a decir que esto no es una simple técnica sino más que eso hay ejemplos de esta naturaleza divertidos y extraños la historia de la química los hay a barullo el flojisto el no sé qué me vas a suponer lo que lo que estás suponiendo pues oye es que si no esto no cuadra y tal o sea que hay muchos casos que están como en lo intermedio pero lo interesante está en que muchas oportunidades eso porque el fuego se relaciona con el humo y tal y puede haber humo hasta debajo del mar hay vengadas de estas que pueden producir humo incluso debajo del mar cosas de todos los órdenes por eso que la cuestión está en la evidencia o no con lo que se ha creado la forma de unidad o la cualidad gestáltica entre dos convicciones y frente a eso que es la expresión la expresión es una es muchísimo más complicado porque en la expresión lo que normalmente hay es una parte de indicio pero hay otra que es la que no se puede solo poner en el rótulo de los indicios que es el sentido y que el sentido sobre todo puede ser el mismo objetivamente ahí es donde Husserl utiliza los análisis de Frege con toda tranquilidad porque hombre cuando uno está expresando algo hay un montón de indicios es el origen de la teoría de la empatía realmente una teoría más fundada de la empatía pues veo que estás pensando es decir me indicas me estás diciendo no sé qué me estás hablando de la motivación pero me estás indicando un montón de otras cosas que estás más o menos alegre que disfrutas hablando horas y horas y horas de esto que no sé qué todo eso me lo estás indicando podía ser falso este señor cuando pone una cara así sonriente como en realidad ha nacido en Nueva Guinea lo que está es encabreadísimo pero en principio no es eso lo que uno interpreta sino que entonces al expresar la cuestión es que tú expreses un sentido y eso es lo que hay que analizar aparte de todo indicio porque hay una gran capa de indicios también pero la expresión no es sólo eso pero entonces ¿qué es el sentido que no hay en el caso anterior? ¿qué es lo que transmites? claro yo te digo algo estoy transmitiendo un sentido pero también hay indicio en lo que estoy diciendo por ejemplo pues que estoy hablando que estoy claro en el indicio no puedes hablar exactamente de sentido porque lo que hay es la relación de motivación y se ha terminado mientras que en una expresión tú puedes decir algo que el otro no entienda por ejemplo el signo no cumple su función porque el otro no te ha entendido no quiere decir que el signo no tenga significado te ha comunicado un montón de cosas sin que tú quisieras comunicarlas tú querías comunicar justo el sentido y eso no lo has conseguido pero mientras tanto el otro se ha dado cuenta de que estás deprimido de que estás no sé qué de qué cagos y eso han sido indicios yo no he querido comunicar eso no era lo que yo quería decir o sea he puesto esto pero no hace falta de entrar ahora por eso la primera investigación lógica bueno hasta cierto punto porque es tremendamente complicada ya que trata de exponer ahora lo que es la esencia de la expresión precisamente para exponer que una expresión sí que envuelve un sentido que en principio puede ser perfectamente objetivo perfectamente idéntico y que puedo retomar con otros sitios sí es realmente complejo y hace ahí es un análisis realmente muy interesante apasionante que luego ha servido de modelo a Levinas a Derrida a un montón de gente ¿no? ¿el otro sentido es el sentido de una solución? o sea porque yo estoy pensando en la luz y es el sentido del acto no es que sea ahí dice eso es señalar no es significar es Invisen el otro término que utiliza es un señalar una especie de deíptico extraño que no traslada ningún sentido conceptual vamos que no es complicado tampoco quiero yo agotar ahora pero la luz misma la relación de la luz con está en mi amigo sería eso pero ciertamente si lo expreso ya lingüísticamente ya ya lo he llenado expresarlo lingüísticamente es haber creado unos signos que son las expresiones y ahora estar volcando sentido en ellas si no lo podemos hacer con algún ejemplo es muchísimo más liado pero yo solo quería introducir esto para leeros ahora si aún uy son las son y 28 nos ha pillado el tiempo la luz y el que esté el amigo en la casa eso no son actos para percibir eso si son dos percepciones que pueden no tener nada que ver la una con la otra yo he visto muchas veces la luz y como no sabía que era el cuarto de mi amigo no se ha producido nada es que aunque aquí no lo dice da a entender que ese tipo de pasividades tan curiosas pueden estar en el origen de muchas más cosas que no solo de los indicios esa es la dificultad exactamente que la asociación crea nada menos que la intencionalidad misma y eso sería lo verdaderamente sorprendente claro de cómo puede surgir eso porque se está muy cerca del empirismo pero no es el empirista y se está muy cerca de cierto tipo de racionalismo pero tampoco porque esa interpretación luego puedes irla contrastando corrigiendo comparando etc es la hipótesis no digo que sea porque aquí José no intenta no mojarse de este tipo de cosas pero claro cuando luego vemos que no tiene muchos más instrumentos para analizar estos asuntos es que claro la intencionalidad la interpretación no ha nacido de nada y yo no la recibo obligado por las cosas y no puedo ser que yo ya sea un sujeto prácticamente divino que saque de mí todo esto entonces tiene que tener una el término es muy posterior pero es una génesis pasiva de alguna clase y esa génesis pasiva volvemos al tema LOC del otro día hay que cenar hoy lo siento la semana que viene también tenemos seminario luego tendremos un descanso ya lo trató ayer del día 5 para hacer una exageración entonces que era el 10 la semana que viene y luego el 19 el 19 o sea que ahora tenemos para también estudiar todas estas cosas pero que aquí claro la sugerencia estupenda es esa es que para que haya habido intencionalidad ciertamente puede haber un origen pasivo de todo esto una génesis pasiva que me puede vincular con también investigaciones empíricas interesantes de psicología genética de psicoanálisis y de muchas más cosas aunque yo diga bueno claro esto no sale de la nada no es tampoco divino es corregible pero ciertamente un niño aprende a objetivar o sea ya tiene objetivaciones prácticamente desde el principio pero a qué se debe eso y si y si del resto una cantidad enorme de asociaciones posibles el caso de la Sparhauser por ejemplo resulta que tiene 30 años pero no ha objetivado prácticamente nunca nada no ha tenido actos intencionales prácticamente su vida está relucida prácticamente cero es un caso trágico tremendo supongo que conocéis hay una película que me gustaba mucho de niño ahora no sé si la guardo aquí pero yo creo que no la contaré pero el caso de Asparhauser ¿cómo se llama? de Herzog la película de arte y el saldo de los mil veinte años ahí a disfrutar y tal pero rollo tremendo pero vamos que es eso y es bien interesante esos casos terribles entonces bueno yo también por conectar un poco como empezábamos hoy con toda la reflexión que empezaba la inteligencia moderna la 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 a mayor perfección de una ciencia sirve para más cosas, para todas también filosóficamente pero me preocupa un poco esa palabra dice que a mayor nivel de estación más concreción claro, a mayor nivel de estación cuanto más extraes más estás yéndote de esto que estamos hablando de que haya una relación caosa, no, te estás yendo estás extrayendo totalmente y luego esa extracción al final está sirviendo de manera muy clara para cosas muy concretas vámonos, si quieres vamos a ir mucho más atrás si tuviéramos en cuenta a Euler el cálculo infinitesimal que empezó él a describir lo tomaron como el paradigma de la ciencia durante mucho tiempo y ese paradigma de la ciencia precisamente contra lo que se abre el propio Cussell en su primera sinergia es decir, estamos tomando el paradigma de de abstracción como algo que damos por bueno y esto desopina y entonces es por eso que volvemos al principio a esa recaída en la fundamentación que te vas claro, es que ¿cuál es el estado ideal de una ciencia? Cussell marca tenéis que leer el principio de los problemas que es muy interesante claridad diamantina desde el punto de vista lógico pero luego plena conciencia de sus supuestos de orden metafísico de orden de teoría del conocimiento y esto claro no pertenece al estudio particular y sin embargo sí al científico como ser humano no a la ciencia misma y no al científico que no quiera ser un científico ser un técnico un trepa o sea, yo que sé que viene a ser decano bueno, eso es una cosa ahora que con los decanos estáis aquí dándole ejemplo de todo lo contrario pero que claro no es eso pero un hombre que es el hombre de ciencia sí que tiene intentar llevar a esa perfección no solo lógica sino también en vista ética metafísica y el punto de que cuando has escrito esto todavía está muy clara hecha la distinción entre la comunicación lógica y la axiomática de conjuntos y demás que hoy en día incluso se determinaría también o sea que uno fundamenta una axiomática de conjuntos estándar o luego estándar dependiendo de para una cuestión o para otra y se puede trasladar incluso se debate pero eso que eso que dijo antes Pablo yo recuerdo que fue una de las cosas que me apartó más del tratamiento de la lógica empezar a estudiar lógica modal y resulta que te dicen aquí tienes el sistema 4 el sistema 5 elige la meta la meta paseo es que no me interesa nada francamente como que de quien eso es en la época de Curses ya se daba esa sí pero con la esencia de pero cuando se da la separación de lógica o sea cuando uno habla de la expresión de la lógica en el contexto de Curses no tienes la separación tan radical como hoy por ejemplo en la orientación de la lógica moral trivalente de primero o de segundo o de en orden difusa encuentras detalles de diferenciación y visamos que era de una lógica buena y eso hoy en día ya es muy 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 casi imaginado por completo o sea con Kasevich puedes proponer modificaciones pero tú propones una modificación a la lógica para encontrar la lógica buena y la axiomática buena porque tú dices esa conceptografía que hoy en día es difícil de encontrar deberíais dedicaros a la filosofía de la lógica en sentido fuerte que es dificilísimo pero ya que ya que están tan avanzados en esos temas que no lo dejen la lógica en sentido fuerte no solo para hablar débilmente sobre la lógica es que a mí que ocurre y hasta qué punto se puede elegir un sistema u otro no solo por su elegancia no solo por sino por la otra que es contra los criterios yo creo que incluso el movimiento de la asociación creando ya se puede aplicar incluso borrando por lo menos esos dos niveles de bueno el porqué de la lógica está claro que también hay cierta formación matemática como ya algo inmutable o algo que se viene que se presenta de suyo una relación de conceptos hay estructuras matemáticas que no es así y hay que estar debatiendo de Dios y por eso de traducción es que es un santo es que es que es que es que es que es la la historia de las matemáticas es una cosa complicada y donde juega ahí la la el categorial ahí hay un libro que se llama la intuición y liberidad en francés de Dominique Tradel no merece que lo cites porque se había leído mejor mi tesis pero bueno no soy riguroso y lo aconsejo es un libro interesante donde está en Epimeté y tiene una teoría sobre lo que es la intuición categorial, que es algo como inmanente a la intención misma. Es una forma de resolverlo, de tratar el problema de la dificultad de encontrar representantes categoriales. ¿Qué es eso? ¿Se puede hablar realmente de intuición en matemáticas? Lo hace desde el curso. Es interesante. Es un buen libro. Bueno, no quiero pasar de media, que estamos todos en el cast. Dime, dime. ¿Ya no? ¿Ya no es bien? No, ya que pensamos un poco sobre el estudio, a ver si... Conocer, vamos, cambiaría con los que estábamos, los que ya lo puse, los que tengo que pensar lo mejor para entender exactamente. Pero claro, se da la impresión de que se están confundiendo los que serían los tres niveles de lo mismo lógico, sin interés de subir. Y claro, pues entonces, no de todo eso se confunde. O sea, si las reformas de los ejemplos lo estamos poniendo, no sé, es decir, que a lo mejor aclara algo, replantearlo con esa distinción que es la... Habrá que hacerlo. Yo creo, una de las cosas que pensamos para los sábados también, sobre la filosofía primera, sobre todo cuando esté el tercer tomo, hacernos cargo de la teoría de la verdad que hay ahí, a ver si realmente propone cosas... Estas motivaciones de un segundo a lo mejor te están muy moviendo, y por ejemplo, cuando dices, yo al ver algo, me evoca, por ejemplo, una emoción de un tipo. Entonces, ahí parece que está muy cerca de lo que sería la presión primordial, pero de tipo motivo, es decir, ¿no? Y sin embargo, hay otra diferencia, lo que se está captando es una especie de funcionalidad que ya veremos después, saliendo, digamos, de lo aprendido, que es que ya nos ha dado una presión, es decir, esa relación entre dos cosas, o esa funcionalidad de estar en una sesión de la escalada, y ahí no cabe dudarlo, es decir, pero luego veremos que de tipo es, y eso ya sí es al nivel de la razón, ¿no? Sí, sí, eso hay que analizarlo, porque... Sí, se puede ver desde el que se puso también, pero a veces es impresionante, sí, es que todo este problema... Pero la creatividad, por supuesto, si está ya más, digamos, desplegada en ese tercer nivel, en el que para la salida que da subir es probación de realidad, es decir, de ahí no hay más salida de la tuya de lo que una vez planteado un negocio de un sistema de referencia, pues se pruebe o se recuebe o se compruebe con la experiencia de contrastar lo bueno. Pero es que no hay que hacer algo justo en Ideas 2, ¿no? En Ideas 2 hay mucho más sobre la aplicación. En la motivación afectiva, ahí... Ahí hay mucho más, y es que es lo que falta en este libro. Esto sería un nivel de motivación. Claro, si tuviéramos aquí motivación a propósito de los actos, de los que muy exactos, los actos, aquí los menciona, pero no lo hace, eso es un... Bueno, tenemos que irnos hoy, ya tenéis muchísimos textos, ya hemos... Bueno, te lo agradezco mucho que queráis, porque si no... No, las Deutingen, lo que muestra es que las Deutingen son muy complicadas, muy finas, hay un tejimiento tremendo, lo que has explicado del niño, la relación con la madre, de nuestro... Pero esto, a lo mejor, en la próxima sesión, podemos dialogar con Iván, con el niño, y con estas cosas del Alzheimer, de la primera investigación, es aquello por donde entra a Derutama, a Cusa, y ver que en el diálogo interior del Almas, donde hay un solapamiento extraño de indicio y significado, Anne Seige y Auschwitz, y ahí entra toda la crítica de... Bien, vamos a ver... Estadje... ¡No, cómo, vamos a sentir todo! ¡Aplausos!